¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de Atrinex Español.com Hoy está Jesse conmigo Oh espera, Jesse está conmigo y Vamos a mostrarles Que hacer para unas caderas apretadas Porque muchas veces dicen Oh mis caderas están tan apretadas O incluso flexores de la cadera están tan apretados Que no puedo hacer squat Amigos eso no tiene sentido porque Si tus flexores de la cadera deberían activarse al descenso En un squat jalándote hacia abajo activamente Pero no se trata de que la cadera esté apretada No se estiran en la parte baja del movimiento De hecho se relajan más Lo que haremos es arreglar a alguien como Jesse Quien tiene rigidez Para hacer squat, ejecuta uno Sube y siente rigidez en esta parte Lo que lo esté causando los voy a ayudar Iremos a través de tres etapas Número uno, observaremos a quien no es Jesse Raymond Y observar factores en el esqueleto que puedes hacer de inmediato Para solucionar esa rigidez que tienes Lo que debemos hacer es observar dentro de la articulación Alrededor de algo llamado la cápsula de la cadera Muchas veces no la atendemos Y esto repercutirá en acciones de movilidad Tratando de llegar a la raíz de esto Y si eso no funciona Existen otras cosas que tendemos a pasar por alto A nivel muscular No se trata solo de estirar los músculos Se trata de la actividad que tienen estos músculos Y su estabilidad Porque si no está ahí Harás compensaciones en otros lugares Lo cual causará rigidez en la cadera Así que cuando estirarte no funciona Debes buscar en otros lados Y este video te ayudará a llegar a la raíz de esto Obviamente hay muchas razones que pueden causar esa rigidez Esa restricción Pero debemos empezar en algún lugar Y trabajar desde ahí La forma más fácil es recostarse sobre el suelo Ya sé que no estoy yo para hacer esto Pero la buena noticia es que no me necesitas Solo llevas a tu cadera a través de diferentes rangos de movimiento El primero ¿Cuánta flexión tienes? Puedes hacer esto tú mismo al tomar de tu rodilla Y jalarla hacia ti Jesse de hecho tiene buena flexión aquí Puede pasar la línea de la cadera Y no se siente duro al final Asegúrate de que no se siente como si estuvieras topando con una pared Sino que tenga algo de flexibilidad Lo siguiente es checar esa rotación interna E incluso cuando el pie se mueve en esta dirección Hacia afuera La cadera está yendo hacia rotación interna Descubre cuánta rotación puedes obtener aquí De 30 a 45 grados es grandioso Jesse de hecho tiene buena rotación No me necesitas para esto Lo puedes hacer tú mismo Ya que es fácil Después vas hacia rotación externa Y aquí vamos en esta dirección Y lo que busco es que la última parte de la pierna Cruce la línea de la cadera Que esté paralela corriendo de este a oeste Muchos descubrirán algunas restricciones aquí Si descubres que tienes esta fuerte restricción en rotación interna Combinada con esta limitación en flexión Eso comenzará a indicarme que tienes algunos cambios artríticos óseos O algún tipo de pinzamiento o desgarre del labrum O incluso bursitis si tienes dolor Y en todas esas instancias debes ir a que te revisen Ya que necesitas una mejor atención médica calificada Porque eso no es algo que vayas a solucionar solo en un video Pero cuando observamos que estas restricciones vienen más de lo que vemos en el video Más restricciones capsulares donde sí puedes hacer algo al respecto Seguramente descubrirás que las restricciones vienen en la rotación externa Eso es exactamente lo que tenemos aquí con Jesse Puedes ver que su rotación externa de este lado no está ni siquiera cerca de llegar a la línea de la cadera No está nada cerca del paralelo con su cadera No corre de este a oeste Le falta toda esta rotación externa Así que necesitamos descubrir qué es lo que sucede Y observaremos al esqueleto Porque sabemos que podemos lograr cosas tan solo con su postura Y cómo se prepara para hacer un squat Para ayudar a aliviar esto y crear más espacio Pero si esto persiste debes buscar más profundo Y comenzar a ver a la cadera en sí y a la cápsula Algo que vamos a hacer Y después observar a los músculos pero no solo estirándolos Sino más bien cómo podemos usar la activación de esos músculos O realmente la inactividad que causa esa tensión en la cadera Voy a explicar todo esto paso por paso y comenzaremos con el esqueleto Comencemos con la parte anatómica Porque es lo más fácil que puedes hacer Al tan solo cambiar de posición Pero ayuda a entender qué es lo que sucede dentro de la cadera Cuando haces un squat Deberíamos saber que uno de los requisitos Es ir hacia flexión en la cadera, ¿ok? Eso es un squat Vas hacia una profunda flexión en la cadera Y debes hacerlo a la profundidad adecuada Lo primero que puedes hacer es darte cuenta Que para ir hacia flexión Debes asegurarte de tener rotación externa Porque te será más fácil ir más profundo hacia flexión Si tienes rotación externa en la cadera Y puedes observarlo aquí Si llevara mis caderas hacia rotación interna Justo así Y después tratara de flexionar Puedes ver que estoy limitado en qué tan alto puedo llegar Tenemos estos topes óseos Dentro del acetábulo en la cadera Esto se libera de forma más sustancial Cuando tengo rotación externa en la cadera Y puedo continuar hasta acá arriba Esa es la razón por la cual ves a los niños Ir demasiado profundo en un squat Debes rotar externamente la cadera Para llegar ahí Si sabes esto Te estás haciendo un favor Y te preparas para ello La mejor forma de hacerlo Es de dos formas Número uno Tomas un parado más amplio Hacerlo con un parado más cerrado Comienza a causar algo de ese pinzamiento en la cadera Y tienes una restricción con este bloque óseo Literalmente puedes ver Cómo se atasca justo aquí en la pelvis Pero si llevo la pierna más hacia afuera He liberado eso Ya lo puedo hacer Anatómicamente he creado una mejor oportunidad para bajar Pero también puedo girar las piernas un poco hacia afuera Es una parte necesaria para hacer squats Lo decimos todo el tiempo Si quieren hacerlo efectivamente y de forma apropiada Necesitan girar un poco las piernas hacia afuera No solo los pies Esto no significa nada Porque puedes girar con rotación en la tibia Y no tendrá nada de impacto en la cadera Se trata de girar toda la pierna hacia afuera Mantiendo las rodillas por encima de los dedos Por eso oyes esa frase Y ahora cuando hago un squat Tengo rotación externa Así que Si ya tienes problemas Digamos que haces esto Pero aún sientes esa rigidez dentro Debemos ir a la siguiente parte Examinando lo que sucede aquí en la cápsula de la cadera En la cabeza del húmero En el acetábulo Si intentas hacer estas modificaciones Que acabamos de ver Donde abres la cadera Y haces squat Y aún sientes esa rigidez Y no puedes identificar ¿Dónde? Debes comenzar a ver más profundo Dentro de la articulación Y de nuevo Cuando la gente comienza a presionar aquí Es porque no pueden llegar A donde realmente les molesta Que es la articulación de la rótula Donde se refieren a la cápsula Los ligamentos y estructura Que rodean y sostienen A la articulación de la cápsula A la articulación de la cadera Es como una serie de cinturones y correas Actúan más o menos así Esta es la articulación de la rótula Si tengo una cápsula rígida encima Y tratas de crear movimiento Vamos Jesse Crea algo de movimiento Está muy apretado La idea es que estás limitando La libertad de movimiento Pero si pudiera usar esto La cabeza del fémur Como una herramienta de movilidad Creando más espacio Al empujar en estas áreas de rigidez Para aflojarla Ahora restauré toda esta libertad De movimiento Y lo podemos lograr De forma muy específica con Jesse Para tratar de restaurar Esa rotación externa Y flexión necesaria para un squat Tomas una banda Y la anclas sobre algo detrás de ti Y te metes del lado afectado Que en este caso sabemos Es la cadera izquierda de Jesse La ancla arriba No tan arriba Ten cuidado Arriba Y después colocas el pie encima de una caja Si solo queremos ir hacia flexión Algo que te recomendarán mucho Debes de inclinarte hacia el frente Y lo que la banda hace Es crear algo de distracción en la cadera Para permitir algo de esa movilidad Y permitir que jale Hacia la parte posterior de la cápsula La parte rígida posterior Y permitir más flexión Esa es la idea Que estás usando tus propios huesos Como herramientas para estirar la cápsula Pero podemos hacerlo aún mejor Porque sabemos que de todas formas Necesitamos rotación externa Así que las combinamos Porque de esa forma van a suceder En un squat Nos inclinamos hacia el frente Hacia flexión Pero permitimos que la cadera Gira hacia afuera Porque sabemos que la rotación externa Logra eso Gira el pie en esta dirección La cadera necesita ir en rotación externa Así que Jesse no solo se inclina Hacia el frente Hacia flexión Sino que también lo hace Hacia rotación externa De esta forma Ahora ¿Sentiste eso? Sí, está rígido Ahora lo que hacemos es asegurarnos De que el pie se mantenga plano Sobre la superficie Porque si trasladamos esto A un squat No debes permitir Que se desplace Tus pies deben permanecer En contacto con el suelo Ese desplazamiento sería malo Así que debes mantener esto abajo Y trabajar en esa rotación externa De hacia abajo Y abre Justo así Al mismo tiempo Obtienes el beneficio De trabajar esto junto Porque eso es lo que necesitas Cuando vayas allá Ahora Debes trabajar en esto Especialmente Si aún sientes ese problema Cuando ya hiciste Las modificaciones En tu parado Pero más allá De esto Lo que necesitamos Es verlo a otro nivel Porque podría ser algo muscular Y tal vez No solo sea Acerca de estirar Aún más importante Podría tratarse De activar músculos Que estén Muy lejos Del área de tu problema Déjame mostrarte A lo que me refiero Aquí es donde las cosas Se ponen interesantes Porque comenzamos a hablar De los músculos Donde la mayoría de nosotros Ponemos toda la atención Pero no se trata Necesariamente De la flexibilidad Del músculo Sabemos que hay músculos Que cruzan la articulación O al menos Impactan la cadera En su movimiento Existen 27 músculos Que impactarán En el movimiento De la cadera No estamos buscando Diseccionar la función De cada uno De esos músculos Porque solo un científico real Podría hacer eso Y no lo necesitamos Porque lo que queremos Es observar los movimientos En general En tu caso Y el de muchas otras personas Si no podemos ir Hacia rotación externa En la cadera ¿Qué es lo que está Siendo restringido En general? ¿Los rotadores internos? La cosa que está opuesta A los rotadores externos Así que lo que sea La causa de rotación interna En la cadera Podría estar siendo Impactado aquí Ahora En tu caso Si tienes una limitación En el movimiento De la cadera Lo interesante Es el deseo De estirarla O en este caso Estirar los rotadores internos Realmente no es donde Yo comenzaría Comenzaría viendo Cuál es la razón De que haya algún tipo De restricción Porque lo primero Que tu cuerpo Quiere hacer Es que quiere Estabilizar la espina Por muy buena razón La espina Es su enfoque principal Porque una lesión Ahí podría cambiarte La vida Así que siempre Debemos tener Estabilidad ahí Sabemos que El orden de las articulaciones En el cuerpo La rodilla Es una articulación estable La cadera Se supone que tenga Mucha movilidad Pero la espalda baja Necesita estar estable Alternamos entre Articulaciones estables Y móviles Si la articulación De la cadera Está Apretada ¿Por qué sería? Tal vez Hay falta de estabilidad Donde la debería de haber Y el lugar Donde busco inmediatamente Es la espalda baja Se supone que la espalda baja Sea estable La espina debe de estar estable Si no es así Tal vez haya algo De compensación ahí Si podemos despertar A los músculos Que se supone Provean esa estabilidad A través de la pelvis Y el tronco Tal vez la cadera Pueda decir Ahora puedo hacer mis cosas Lo que yo haría Para ti Y para ustedes Es hacer que hagas Este movimiento Te recuestas Sobre un costado De nuevo Esta es la cadera Apretada Si es lo mismo Para ti Te pondría En esta posición ¿Qué es lo que podría Estar causando Esa rigidez Con la rotación interna? Te pondría En esta posición Y quiero que ejecutes Un puente lateral Al hacerlo Al hacerlo Vas a dirigir A través de los abductores Los músculos interiores Para tratar de empujar Hacia arriba Oh Si hago otra vez No necesitarás No necesitarás Crear esta estabilidad Bloqueada en tu cadera Que se supone Sea móvil Y cuando está más cómoda Sabiendo que es libre De hacer su trabajo Puedes restaurar Esa movilidad Sin embargo Si esto no la libera Hay otra cosa Que podemos hacer Jesse recuéstate Sobre el estómago Aquí es donde buscamos Esa debilidad En general Y probablemente Descubrirás Un elemento de esto Para la pierna izquierda De Jesse Lo primero que hacemos Es subirla De esta forma Y lo primero Que debes de hacer Es probar La fuerza de rotación Si levanta el pie Del suelo Pero mantiene La rodilla pegada ¿Qué tal está su fuerza ahí? ¿Cómo se siente? Oh Esto es fácil Ok Es fácil Si te quiero detener Ahora Empuja De hecho Puede tolerar la resistencia Esa es la fuerza En su rotación interna Para probar la fuerza En rotación externa Debe despegar La rodilla del suelo Dije Debe despegar La rodilla del suelo Estoy intentando Ven No puede despegar Mucho la rodilla del suelo Porque no tiene fuerza Ahí Y lo puedo hacer Solo con un dedo Adelante Con un dedo Lo puedo empujar De regreso Así que le falta Muchísima fuerza En rotación externa De su cadera Lo último que puedo hacer Es que trate De levantar toda la pierna Y al tiempo que lo hace Inclina hacia abajo Hacia rotación interna No tiene fuerza En flexión Levántala de nuevo Toda la pierna En flexión Con rotación externa Ni siquiera la puede mantener ahí Ahora sé que tiene debilidad ahí Y es algo que debemos abordar Cosas como Mini caminatas Con una banda Almejas Cosas que podemos hacer Para fortalecer La rotación externa De la cadera Serán buenas Amigos Amigos El punto es que Existen muchas causas Del por qué Sientes esa rigidez Lo que no está sucediendo aquí Es rigidez En los flexores De la cadera Cuando bajas En un squat Tus flexores Se acortan No se estiran No necesitas estirarlos Aún más Lo que necesitas Es descubrir La causa de esto Y si el modificar Tu parado No lo soluciona Vas al siguiente nivel Si las modificaciones Para estirar esa cápsula No lo solucionan Vas al siguiente nivel Si la movilidad O estabilidad De la articulación No está afectando Lo que haces No llegas a la raíz De esto Al solucionar La falta de actividad De los músculos Que están del lado opuesto De lo que intentas hacer Continúas al siguiente nivel Si tienes debilidad Digamos que no existe Y tienes fuerza Donde Jesse Se sintió miserable Vas hacia el siguiente nivel Y adivina ¿Cuál es ese? Elongar la cadera Está hasta el final Estirar los músculos De la cadera Será lo que tiene Menos impacto Cuando se trata De llegar a la raíz De por qué sientes Esa rigidez Y esas restricciones Cuando vas a la parte Baja de un squat Amigos Espero hayan encontrado El video útil Mientras tanto Si buscan programas Donde nos respaldemos Conciencia Porque como pudiste ver Todo esto importa Y existe una progresión A lo que deberías de hacer Debes evaluar lo que es Y hacer un cambio A partir de ahí Y no solo hacer lo mismo Todo el tiempo Esperando un resultado diferente Nuestros programas Se basan en eso Si visitas Atrinexespanol.com Puedes encontrar el programa Que mejor se adapta A tus objetivos Y si aún no lo has hecho Suscríbete Y activa las notificaciones Para no perder tu nuevo video Cuando lo publiquemos Deja tu comentario Y pulgar arriba Y dime que más Quieres que cubra Para ayudarte En tus entrenamientos Y llevarlos al siguiente nivel Ok amigos Estaré de regreso pronto Nos vemos ¡Suscríbete al canal!